¿Qué importa? Que te digan lo que quieran ¿Qué importa? Que no comprendan tu vida Arrieros somos Y por el mundo andamos Algún día Tu dicha llegará Arrieros somos Y por el mundo andamos Algún día Tu dicha llegará ¿Qué me importa? Que no vea la luz del mundo ¿Qué me importa? Que tu vida esté en tinieblas Yo seré La luz de tu camino Tú serás La flor de mi pasión Yo seré La luz de tu camino Tú serás La flor de mi pasión Porque no te hacen feliz Los que deben quererte Porque no han de comprender Lo que debes sufrir Mas y mi amor Feliz te hará Ororita Quiereme que yo siempre Te querré Mas y mi amor Feliz te hará Ororita Ororita Quiereme que yo siempre Te querré ¿Qué importa? Que no veas la luz del mundo ¿Qué importa? Que tu vida esté en tinieblas Yo seré La luz de tu camino Tú serás La flor de mi pasión Porque no te hacen feliz Los que deben quererte Porque no han de comprender Lo que debes sufrir Mas y mi amor Feliz te hará Ororita Quiereme que yo siempre Te querré Mas y mi amor Feliz te hará Ororita Quiereme que yo siempre Te querré Quiereme que yo siempre Quiereme que yo siempre Quiereme que yo siempre Quiereme que yo siempre Quiereme que yo siempre